El sábado de la segunda semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 16 al 21 Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigía. El relato de la multiplicación de los panes termina diciendo que aquella gente entusiasmada al ver que Jesús les había dado de comer en abundancia, quisieron proclamarlo rey. Jesús no aceptó semejante propuesta. Despidió a la gente y mandó a los discípulos a la otra orilla del lago, lejos de aquella posible tentación, y él se fue solo al monte a orar. Jesús era un hombre de Dios, no un hombre del poder, y menos aún populista. Su humanidad se alimentaba de una profunda espiritualidad. Alejarse del lugar del éxito del aplauso de la gente, recitó difícil, como una noche oscura en un mar encrespado y con viento contrario. Los apóstoles sintieron miedo, hasta que oyen la palabra tranquilizadora de Jesús, soy yo, no tengan miedo. Cuando se acerca a Jesús, vuelve la calma y el trabajo resulta plenamente eficaz. Este episodio está presentado no como un milagro de la tempestad calmada, sino como una epifanía que resalta la trascendencia de Jesús. El pasaje se centra en la persona de Jesús, quien pronuncia esta expresión, yo soy, y los pone enseguida a salvo. Jesús se revela con la fuerza misma de Dios, en el que camina por las aguas. Jesús, igual que Dios en el Antiguo Testamento, domina las tempestades y tormentas. En el soy yo de Jesús, resuena el nombre del Dios de Israel, yo soy, de Éxodo. De este modo, signos y afirmaciones revelan el origen de Jesús. Es hijo de Dios y participa de su poder para liberar a su pueblo. La presencia de Jesús se nota en la paz, la alegría y la ilusión que va unida a la victoria sobre el miedo. Cada vez que celebremos la Eucaristía, el Resucitado, se nos hace presente en la comunidad reunida. Se nos da como palabra salvadora, y Él mismo se nos da como alimento para nuestro camino. Es verdad que su presencia es siempre misteriosa, inefable, como para los discípulos de entonces. Pero por la fe tenemos que saber oír la palabra de Jesús, soy yo, no tema. Llegaríamos a la playa con tranquilidad, y de cada misa sacaríamos ánimo y convicción para el resto de la jornada. Porque el Señor nos acompaña, aunque no lo veamos con los ojos humanos. Los apóstoles sintieron miedo, hasta que oyen la palabra tranquilizadora de Jesús. Soy yo, no tengan miedo. Que el Señor los bendiga. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ni yo soy el que con vida incachable, camina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus preceptos... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.